Y todavía no hay fechas confirmadas, pero estamos pensando en poder hacer una presentación como especial en vivo sobre simplemente este álbum solamente para un mochón de pelo. Pero me liberó de un montón de sentimientos o temas que no paraban de dar vueltas en mi cabeza. En un proceso que también, perdón, pensé que no me iba a animar a compartirlo con todos ustedes. Además de conciencia, lo que generan las redes sociales y que un comentario a veces puede llegar a ser que una persona no tenga más ganas de estar acá. Entonces como que, no, ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó, lo digo en general. Siento que se habla como muy libremente de la vida del otro, se habla muy libremente de la vida del otro, de qué es lo que uno piensa y nadie sabe lo que está viviendo procesando esa persona puertas para adentro. Entonces, como por favor, eso de poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona, simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no, me parece importante decirlo. Que ojalá puedan también acompañarlos en algún punto de sus vidas, que no se sientan solos, que no tengan miedo a hablar, que no tengan miedo a llamar a alguien si lo necesitan, de decir lo que les está pasando. Es tan importante y haber podido primero verbalizar las cosas, después darme cuenta que yo necesitaba estar en coherencia con mi arte y con lo que yo hago y frenar, tomarme mi tiempo, escribir este álbum y compartirlo con ustedes. No pensé que este B-Way iba a pasar, no pensé que me fuese a animar.